Hola chicos y chicas, ahora te voy a hacer ver un gel hecho con semillas de linaza para el cabello rizado, para el cabello crespo y seco. Bueno, las semillas de linaza tienen propiedades como la vitamina E, además son ricos en ácidos grasos como omega 3, que ayudan a hidratar, a nutrir el cabello, sobre todo para esas chicas que tienen el cabello seco y crespo. ¿Cómo puedes aplicar este gel? Este gel lo puedes aplicar cuando vayas a la ducha, cuando tienes el cabello húmedo. Te lo aplicas desde la raíz hasta las puntas y de ahí te lo dejas actuar al menos por media hora. Y después te enjuagas el cabello con agua tibia. Bueno, ahora te voy a hacer ver cómo se hace la mascarilla y las únicas cosas que necesitas son 60 gramos de semillas de linaza y 600 mililitros de agua. Ahora vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pon like a mi video! ¡Besitos! Los quiero. ¡Chao!